La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana y de pequeña soy yo, nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire. Como si fuera un pepino.